Dale, dale, yo Porque vamos a la paz, te vas a ver, no somos de gobierno No, yo amo el patrullero, hay que alejar a la gran Que la buena se va a ganar, que no es un bebé de la pinta Toda la alemán sin chan, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Para que no ganar el hombre Dale, dale, dale Para que no ganar el hombre Para que no ganar el hombre No somos de gobierno Porque vamos a toda parte, vamos a ver que el supo de goberto Todos nos vamos para el luchero, hay que alejar el brazal Que la buena es la plaza, que no se quede la vida Toda la vida va a la fecha, que no se quede la vida Toda la vida va a la fecha, que no se quede la vida Toda la vida va a la fecha, que no se quede la vida Toda la vida va a la fecha, que no se quede la vida Toda la vida va a la fecha, que no se quede la vida Toda la vida va a la fecha, que no se quede la vida Toda la vida va a la fecha, que no se quede la vida Que cada vez que todos podemos ver El dono a mi dulce, no vas a juzgar Venga la renascen, venga la renascen Llena, 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 llena Tu abrazada es el amor, que tu abrazada es el amor Que tu abrazada es el sueño, que tu abrazada es el sueño Que tu abrazada es el sueño, que tu abrazada es el sueño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!